hola a todos bienvenidos a la locación financiera criptomonedas tenemos a bitcoin sobrecompra en gráfico diario en el ocho por encima del 80 vale con lo cual tenemos en sobrecompra cerca de los máximos en la zona pues de los 31 están 6.000 30.600 pues la sobrecompra están 31.600 ya está muy sobre compra vale evidentemente todavía no es momento de vender en el corto plazo pero fijaos como pues la subida lineal que lleva prácticamente de 4000 dólares en pocos días pues ya está digamos haciendo que el rsi esté muy muy arriba muy arriba vale vender no vender pues de momento no aquí tenemos simplemente en la resistencia vamos a colocarla bien esto sería un poco la línea resistencia entonces hasta ese nivel le damos de subida los 32.500 aproximadamente vale el gráfico diario muy sobrecomprado está haciendo una figura parecida a esta la hemos visto otras veces pues está en la misma parecía esta parecía esta parecía esta gráfico semanal gráfico semanal pues todavía tiene margen de subida pero bueno es normal o sea quiere decir al final es el bitcoin es en la que está tirando del mercado el resto no bitcoin sí porque decimos el resto fijaos en tirión en tirión en tirión pues nos gusta siempre nos ha gustado pero ni de casualidad está en sobrecompra contrario está bastante 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 abajo y realmente tiene margen de subida pues un montón esto es la zona de resistencia o sea que decir están dice en 1670 puede subir otros 50 60 dólares sin problema tiene margen para hacer sobrecompra sin problema pero realmente está en zona digamos en rebotando en la zona de los mínimos que tienen muchísimo recorrido con lo cual ahora es una época sólo bitcoin sólo bitcoin y las fricadas en serio unidad después pero ahora es una época sólo bitcoin es que no sólo bitcoin siempre empieza bitcoin y luego cuando ese bitcoin se agota y cuando empecemos va a haber una caída de dominancia de bitcoin es cuando hay que entrar al resto pero ahora sólo bitcoin y por qué pues fijaos porque este es el gráfico que muchas veces seguimos este es el gráfico es serio en contra bitcoin y está ganando claramente la partida bitcoin la zona de compra de serios será cuando esté aproximadamente por los niveles que os ponemos aquí abajo vale si esto es que los niveles de control estarán por aquí abajo entre cuando aproximadamente un que serios sean 0.04 bitcoin son 0.05 bitcoin vale en estas zonas en estas zonas que tenemos aquí pues esas zonas pues nosotros lo que tenemos que hacer es que se caiga cuando se caiga cuando se quede digamos parado la relación de serio en contra bitcoin en un momento plano pues a partir de ahí ya nos planteamos la compra de ferium respecto a bitcoin fijaos que ya está llegando a zona de sobreventa vale bueno ya está sobrevendido entonces en algún momento estar esta estrategia pues se puede plantear es decir a pues a partir de ahora compro bitcoin en lugar de bitcoin y ya está vale es decir el mercado está muy alcista bitcoin está muy alcista el resto van a acompañar no tan fuerte como bitcoin y todavía queda un tiempo para que nos para que entremos a darle a bitcoin mientras tanto pues vamos a esperar que serio vaya cayendo y en algún punto de estos empezando por el nivel en el que está ahora mismo no nos engañemos pues ya puede ser interesante tomar posiciones de compra en serio respecto a bitcoin que significa que va a subir pero serio va a subir de momento menos que bitcoin y el objetivo es comprar serio cuando vaya a subir más que bitcoin entonces tenemos un 0.055 0.05 0.05 0.0 estos son los niveles está bien bastante bien un ethereum 0.055 bitcoins un ethereum 0.05 bitcoin un ethereum 0.045 bitcoin un ethereum 0.04 bitcoin entonces idealmente lo ideal es comprarlo por aquí entonces de momento pues dejemos que se mate ¿cuándo compraría esta? no sé qué bueno pues si llega a esos niveles perfectos si no llega cuando tengamos una vela verde un poquito con un poco de enjundia en gráfico semanal ¿vale? pero está digamos que ahora bitcoin es lo que está lanzado o sea no hay otra cosa interesante que bitcoin de momento el resto subirán pero menos así que fortaleza en el mundo bitcoin ¿vale? no esperábamos menos de momento el techo 32.600 un abrazo y hasta siempre un abrazo y hasta siempre no esperábamos menos